A partir de ese día a nivel nacional, autoridades de la Secretaría de Salud comenzaron a aplicar a niños de dos meses de edad la primera dosis de la nueva vacuna poliovirus inactiva que busca proteger a los menores de la enfermedad contra la poliomelitis. Así es, el día de hoy estamos haciendo el lanzamiento de lo que es la vacuna de polio de virus inactivos. Es un gran paso, un paso trascendental que está dando el país. El día de hoy se está inaugurando a nivel de todo el país, ya que a través de esta vacuna y su traslape con la vía oral que estamos dando actualmente evitaremos cualquier caso de polio existente o que pueda existir en nuestro país causado por la vacuna. Así que sí se agradece al gobierno central por este logro que han tenido y que el día de hoy, de mañana, estaremos ya iniciando la aplicación de las dosis en todos los niños de dos meses de edad. La vacuna poliovirus inactiva es una vacuna inyectable y segura que mantendrá reforzada la inmunidad de los niños que se aplicará de manera simultánea en los diferentes establecimientos de salud del departamento de Atlántida. También igualmente esta vacuna va a estar disponible en las ferias de la salud que realizamos continuamente en la región de Atlántida, en las brigadas médicas y en todos los establecimientos de salud de Atlántida. Bueno, nosotros tenemos disponibilidad de vacuna para este mes de diciembre, tenemos programado 853 niños que tenemos que vacunar en este mes de diciembre y para el próximo año tenemos programado más de 10.000 niños que serán vacunados con esta vacuna. Según datos de la Secretaría de Salud en Honduras, en el periodo de 1973 a 1989, se confirmó 711 casos de poliomielitis, el último caso se confirmó en el país el 29 de mayo de 1989 en el municipio de La Ceiba. Llega una gran cantidad, tenemos un aproximado entre 4.000 a 5.000 partos al año, y es importante destacar que esta vacuna nos va a venir a apoyar muchísimo, sobre todo en lo que es la prevención de estos casos. La Secretaría de Salud está enlazada y obviamente la región de salud se comunica con el Hospital Atlántida, nosotros tenemos un área de vacunas donde se tiene establecido qué vacunas van a estar ahí, sobre todo para evitar perder aquellos momentos en los que llegan muchos niños, son captados y ahí se les aplica la vacuna. Para Telenoticiales, informó José Guillén en cámaras, Romario Hernández.